La Cueva de la Pintaca En su caralla pasada Macario tenía una novia que se llamaba Mariana Una niña jovencita, niña mía con el alma que sobre la pretendía La Cueva de la Pintaca Macario tuvo que ver antes como franquata Y mi cistera, bonita y muy brava, Macario de la Pintaca Pero esas adaptaciones de gente que nos perdona Quisieron que aquellos novios no llegaran a la boda Venía a panar el cistera, la gente lo comenzaba Y dicen que por la noche el pueblo se transformaba en un muñeco de la casa Mariana no lo creía porque estaba enamorada No sé si es que te temo de una cosa muy extraña Murió en ciudad de blanco Música 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 Música